Los rebeldes hutíes de Yemen, las milicias, lanzaron este domingo un misil que cayó en el centro de Israel sin causar víctimas al impactar en una zona deshabitada. El ataque, llevado a cabo con un nuevo misil balístico y persónico, iba dirigido contra una posición militar en Jaffa, ciudad portuaria cercana a Tel Aviv. El vocero militar de los hutíes, Haya Azari, afirmó que lanzaron su objetivo a lograr que la defensa aérea israelí no interceptara el misil. Los hutíes apoyados por Irán han atacado repetidamente a Israel con drones y proyectiles desde el comienzo del conflicto entre el país Israel y el grupo islamista Hamas, considerado terrorista por la Unión Europea. Para el gobierno israelí, el llamado eje de resistencia tiene un gran responsable, la República Islámica de Irán. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro israelí al respecto. Estamos en una campaña de varios frentes contra el eje del mal de Irán que pretende destruirnos. Esta mañana, los hutíes lanzaron un misil tierra-tierra desde Yemen hacia nuestro territorio. Quien necesita un recordatorio sobre este asunto está invitado a visitar la localidad portuaria de Al-Hudaida. Quien quiera que nos ataque no escapará a nuestra respuesta. Hamas ya lo está aprendiendo gracias a la determinación de nuestras acciones que llevarán a su destrucción y a la liberación de todos nuestros rehenes. Ampliamos desde Buenos Aires con quien ven, con Ignacio Montes de Oca, experto en geopolítica. Ignacio, bienvenido. Por primera vez, los hutíes impactan territorio israelí con un misil hipersónico, según ha anunciado el ejército israelí, también comunicó el primer ministro. ¿Qué capacidades tiene realmente esta milicia yemenita? La milicia semenita, los hutíes, Anzar Alá, que es su verdadero nombre, tienen una capacidad que no tiene que ser menospreciada. Se estima que tienen por lo menos 30.000 misiles y drones. Y lo que ha sucedido hoy no es menor, porque han logrado penetrar las defensas de Israel y han pasado por encima de los buques occidentales destinados a interceptarlos. Solamente un dato para darse cuenta del poder de los hutíes. Desde que empezaron el bloqueo del Mar Rojo, redujeron al 50% el tráfico por esa zona, por donde circula el 20% de la riqueza mundial. Ese es el tamaño del poder de los hutíes, que además movilizan 130.000 milicianos dispuestos a terminar con Israel. A todos estos primer ministros israelíes han vuelto a invocar la cuestión rehenes, pero la estrategia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, está bajo fuerte controversia y también condena. Hay que decir, además de las muertes de civiles en Gaza, rehenes israelíes que han sido tiroteados por error, otros que según la propia prensa israelí habrían muerto hoy precisamente por una equivocación del ejército israelí. ¿Son los rehenes israelíes, Ignacio, la piedra angular de la operación del primer ministro o la justificación para la guerra, como sugieren, como acusan sus detractores? De ninguna manera es el punto angular. De serlo, no se hubiesen embarcado en una campaña contra Hezbollah en el sur del Líbano. Jamás está prácticamente terminada y todavía se evade una solución negociada. Por ahora, la respuesta de Netanyahu, quizás buscando una supervivencia política, es solamente militar y hay que decirlo, la ampliación de las colorias judías en Cisjordania y solamente una respuesta militar que incluye la ocupación de dos corredores en Gaza, van en contra del deseo de la liberación de los rehenes. Y ayer mismo los familiares organizaron otra manifestación multitudinaria para reclamarle precisamente esto a Netanyahu. Muy interesante, Ignacio Montes de Oca. Gracias. En Buenos Aires.